Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este jueves 29 de abril y me parece que último día de esta semana corta, porque mañana es, digamos, se pasa el feriado del primero de mayo al viernes y por lo tanto habrá tres días, tres días, dos con confinamiento y el viernes. Ojalá también podamos hacer confinamiento, movernos lo menos posible, ¿no? Movernos lo menos posible como voluntad, como acto de solidaridad también, no solo con los pacientes y los contagiados, sino con los médicos o el personal sanitario. Dos temas que han conmocionado, diría yo, al país y han conmocionado en el sentido de que llaman mucho la atención. La decisión de la Corte Constitucional, el planteamiento del señor presidente electo sobre el respeto a la institucionalidad, la ratificación de sus propias convicciones, pero asumiendo el rol de presidente. En otras circunstancias esto no sería una noticia ni algo que nos lleve a la reflexión. Pero en estas de recuperación de la democracia y la institucionalidad, sin duda no solo que es bueno que se reafirme, sino que es saludable que el presidente de la república electo tenga una posición de eso, de presidente de la república y respete las decisiones de las otras funciones del Estado. No debe haber sido fácil para la Corte Constitucional que ha tomado decisiones polémicas a veces, pero que toma decisiones y las toma. Ahora son 7 a 2, antes eran 5 a 4 en otras ocasiones, pero son decisiones de la Corte, no es de un grupo de ministros de la Corte. Y el profesor Hernán Salgado, así sale y defiende las decisiones de la Corte, no de un grupo de ministros de la Corte. Ojalá eso entiendan todos en la Corte Constitucional también, cuyas decisiones, como lo hace el presidente electo, se respetan y generan institucionalidad. Seguimos apostando a que esta es la mejor Corte. Esta es una que nos puede ayudar a devolver la institucionalidad. Así es que gracias a la Corte por esa decisión, podemos no estar de acuerdo, podemos discrepar, pero están sustanciadas las decisiones de la Corte Constitucional. Y sobre ese tema también conversaremos. Y el otro es el tema de la seguridad, de la seguridad, pero además de esta penetración de lo que parece puede ser el crimen organizado ya en el Ecuador como una cosa que no podemos mirar a otro lado. A través del sicariato, el asesinato al abogado Harrison Salcedo en la 6 de Diciembre y República es algo que debe hacernos meditar y a las autoridades trabajar. Al próximo gobierno también le toca esta penetración del crimen organizado. Bien, un poco para tratar el tema de lo que va a ser este feriado de los tres días que se vienen, le hemos invitado a la doctora Daniela Valareso, Intendenta General de Policía de Pichincha para hacer un análisis de cómo está planeando buscar seguridad, garantizarle el confinamiento del fin de semana y qué otras actividades tiene prevista. Doctora Daniela Valareso, un gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Estimado Francisco, reciba un saludo cordial de mi parte, de todos quienes hacemos la Intendencia de Policía de Pichincha y un saludo a las personas que están escuchando su medio de comunicación. Efectivamente, nosotros hemos ya realizado la planificación de los operativos desde el momento en que se suscribió el decreto ejecutivo. De hecho, hay suspensiones de derechos que fueron tomadas en cuenta por el señor presidente de la República luego de algunas recomendaciones por parte de las intendencias a nivel nacional. Un ejemplo es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, que se motivó justamente por la escasez de normativa que teníamos para suspender algunas reuniones que estaban ocasionando aumento de contagios y que no estaban permitiéndonos responder como corresponde ante la ciudadanía. Esa planificación de operativos se mantiene para esta semana. De hecho, todos los días, a partir de las ocho de la noche, hay un equipo de Intendencia, de comisarías, de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, que está al frente del control y de la ejecución de este toque de queda emitido la semana pasada por el presidente. Justamente el día de ayer, la Corte Constitucional, como usted bien señalaba, emitió algunos dictámenes. Uno fue el que... El de constitucionalidad del decreto, ¿no? Fue la constitucionalidad del decreto ejecutivo, con algunas consideraciones en todo el desarrollo de este dictamen que las podemos observar y pueden ser mejoradas, pero para nosotros es un aliciente que tenga ya el dictamen de constitucionalidad para que podamos actuar en respeto de los demás derechos, ciertamente, pero sí con mayor tranquilidad en este trabajo que realizamos todos los días. Daniela, ¿usted podría decirnos, ha bajado esa tensión, aquello de que la gente comienza a entender que ustedes lo que están es cumpliendo su derecho o han seguido teniendo esa respuesta agresiva, esta cosa de estoy en mi casa, agredir a la policía que la acompaña, a la autoridad? Daniela, ¿usted ha estado en dificultades por hacer cumplir esto? Y algunos, obviamente, dicen no, no se puede maltratar, pero ustedes han sido maltratados, Daniela. Justamente el fin de semana estuve al frente de todos los operativos en la ciudad de Quito. Y hay que también saludar y proyectar las cosas positivas. Los fines de semana anteriores y en este decreto de estado de excepción sí recibíamos muchísima agresión. En cambio, el fin de semana se redujo de lo que solíamos tener en mucha cantidad de fiestas clandestinas a un 30%. No es mayor el número, pero para nosotros fue sustantivo. Fue sustantivo porque las fiestas ya no se realizaban entre 200 y 300 personas, sino entre 5 o 6 personas en espacios bastante identificados ya con las denuncias que teníamos en dos. En dos, nos agredieron, nos lanzaron palos y también la agresión verbal que nunca falta, pero es producto del consumo de alcohol y yo digo siempre de una cultura que no es solidaria, que no es respetuosa, a la que hace falta construir desde las bases, pero en lo que podemos nosotros hacer es justamente con esta herramienta, sí, avanzar en la construcción de algo mejor y una ayuda y un respiro, como usted bien mencionaba al inicio, solidario para nuestros médicos y para mitigar este contagio. De manera satisfactoria tuvimos en Pichincha excelentes resultados con este decreto de semana anterior. Las calles vacías, la ciudadanía en su casa y muchos nos abrían la puerta de manera voluntaria sin mayor inconveniente y poder disuadir y disolver tal como dice el decreto en su artículo número 13 que indica cuál es el objetivo principal de esta medida antes de tomar otro tipo de acciones como la detención del ciudadano a órdenes de la justicia para que se imponga un artículo o una pena privativa de libertad establecida en un artículo del Código Orgánico Integral Penal que es bastante drástico, es bastante drástico, de uno a tres años de prisión por incumplir con una orden legítima de autoridad competente del presidente de la república, la mayor autoridad del del estado para para el caso de la ejecución de este decreto. Ha tenido también la habilidad entonces de tratar para no llegar justamente a esto de la detención del cumplimiento pleno. La gente comienza a entender lo cual saludamos y usted dice sí, hemos tenido este fin de semana. ¿Qué ha programado tanto en Quito como en los cantones que también le toca? Usted para que este fin de semana y ojalá como decíamos desde el inicio comencemos desde el viernes, no comencemos desde el viernes aunque no está incluido en el confinamiento comencemos a hacerlo así. Usted tiene planificado como el tema del control ya el viernes a las 8 o 20 horas de la noche como se dice. Así es, así es Francisco, como puedo ver en las imágenes que se están proyectando, esos eventos masivos de incumplimiento no se dieron el fin de semana. Tuvimos 12 personas detenidas, 4 en el cantón Rumiñahui que han sido procesadas, están dentro de una investigación penal con medidas alternativas, perdón, y en Quito 8 personas también fueron aprendidas en el centro histórico. Entonces, la situación ha sido positiva en una evaluación y continuamos justamente después de esa evaluación con el mismo margen de contacto y planificación para este fin de semana. Para nosotros no es conveniente que sea un día feriado, eso genera aglomeraciones y ciertamente vamos a tener complicaciones en horas de la mañana, pero ya estamos preparados con los 10 equipos que ha coordinado la Policía Nacional en 10 puntos de la ciudad de Quito para desplazarnos y poder hacer estos controles exactamente igual como fue la semana pasada. Yo espero, como autoridad de control de la provincia, que la ciudadanía responda igual o mejor que la semana anterior. Para nosotros eso es fundamental, así le vamos dando un respiro al sistema sanitario y ellos podrán evaluar en 15 días cómo se va manejando esta situación. Hay que tomar en cuenta también, Francisco, que es muy difícil equilibrar y tener en una balanza este tipo de disposiciones para satisfacer y contentar a todos. Por el momento, la disposición que tenemos es disuadir y disolver estos eventos que ya están planificados y esperamos con ese aporte y esa contribución conseguir resultados positivos en algunos días. Daniela, podríamos comentar, la relación con la policía del intendente es directa, el COE cantonal y el provincial tienen que haber estado trabajando en conjunto con usted. ¿Qué está prohibido en realidad a más del confinamiento? ¿Podrán salir a las tiendas del barrio? ¿Las tiendas pueden tener una atención ahí para que la gente del sector pueda salir? ¿Esas cosas son posibles, Daniela? Sí, es posible hasta las 8 de la noche. De ahí, el decreto ejecutivo tiene algunas excepciones. Estas excepciones marcan la pauta de qué funcionarios o profesionales pueden estar en las calles durante el toque de queda. En algunos casos, si lo hemos expuesto, es excesivo a la cantidad de excepciones que existen desde nuestro punto de vista para el control, pero así se ha manejado y hemos visto que se ha respetado la semana anterior. Lo que está prohibido, Francisco, es la restricción a un derecho a la movilidad y a la libertad de reunión. A partir de las 8 de la noche, lo conveniente es quedarse en la casa y no salir porque la sanción es la única que tenemos, lamentablemente, es detener al ciudadano, inclusive si está circulando en su vehículo pasadas las 8 de la noche, sin una excepcionalidad como son los servidores de salud, agentes policiales, tenemos el delivery para alimentos y también para medicinas que pueden funcionar las 24 horas, los abogados pueden circular con su credencial, funcionarios de sectores estratégicos y demás excepciones que están en el decreto. Sin embargo, si no se tiene esta justificación, no hay otra norma de una sanción pecuniaria, por ejemplo, para aquellas personas que están incumpliendo el toque de queda. Como le decía, la sanción es la detención del ciudadano y puesto a órdenes de una autoridad judicial. Nosotros estamos planificando estos operativos desde las 8 de la noche. La semana anterior tuvimos un inconveniente justo en un depósito de bebida y comida que se encarga de trasladar hacia los domicilios en las motos el delivery y fue clausurado, fue clausurado por varias cosas, pero entre esas es que hay un espacio determinado para tener licor en un minimarket y eso no debe ser el 10 por ciento. En el caso del día sábado, este establecimiento en particular tenía un 60 por ciento de su espacio destinado a la venta de alcohol y el resto a otro tipo de productos y había vendido durante el horario de toque de queda mucho. Había hecho entregas a domicilio y ahí también somos responsables como ciudadanos al comprar. Empieza un encierro, puede ser la gente y compra a su domicilio las bebidas alcohólicas. Daniela, ¿cómo hacemos? Y claro, ha habido con las muertes que se han incrementado y eso. ¿Cómo están haciendo? Los familiares, bueno, las funerarias los llevan, pero los familiares pueden de alguna manera acompañar, ¿qué número de gente puede acompañar? Incluso en el confinamiento o no hay ninguna posibilidad, la funeraria lleva el el cadáver y no se puede hacer nada más sino hasta el lunes. Bueno, durante todo este estado de excepción en toque de queda no se puede hacer ningún tipo de estos eventos, lamentablemente. Mientras estamos en una normalidad, mientras está ejecutando el el decreto ejecutivo, pero no hay toque de queda, es decir, desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche, los centros de velación están coordinados y tienen sus permisos de funcionamiento. Esto organiza el municipio de Quito, que es quien en principio otorga las licencias de actividad económica para aquellas actividades que no controlamos nosotros y se ha dispuesto un treinta por ciento de aforo en restaurantes, en auditorios, en salas de velación, etcétera, etcétera. Y eso se mantiene, por eso las transmisiones de una velación se están haciendo vía online, a través de las plataformas digitales y así es como está acompañando la ciudadanía, sus seres queridos en esta terrible desgracia que estamos viviendo en estos días. Pero lo maneja la funeraria con esta disposición del COE cantonal, usted preguntaba cómo es la relación, la relación con la Policía Nacional es positiva, es directa, somos como intendencia la autoridad civil de control de la provincia junto a la Policía Nacional, entonces la relación es muy buena. Y con las autoridades del municipio también, con el secretario de seguridad, por eso hemos podido hacer estos operativos sincronizados y no nos ha fallado, gracias a esta buena planificación, los controles en la provincia Ahora, un tema como el que comentábamos también, este asesinato en virtud de sicariato parecería del señor abogado Harrison Salcedo. La seguridad, los robos, cómo acudimos en este confinamiento a la policía y que la intendencia conduzca. ¿Qué sugiere usted a la ciudadanía y qué le garantiza también en cuestiones de seguridad, Daniel? Sí, ahí hay una división importante de las competencias, no quisiera hablar sobre el trabajo de seguridad ciudadana y orden público que le corresponde estrictamente a la Policía Nacional, sin embargo, conozco que de lo que se ha presentado en los datos, ellos tienen videoconferencias todos los días lunes y martes en la ciudad de Quito, la tasa de homicidios, que es con lo que se mide justamente esta importante, cómo está la seguridad o la percepción de este tipo de denuncias, va mejor en la ciudad de Quito a comparación del año pasado, sin embargo, estos sucesos claramente nos llaman a la reflexión y me llaman a la reflexión de manera personal como profesional del derecho, la sugestión de poder tener este tipo de inseguridades, porque hablábamos ayer con un grupo de colegas, cómo cómo influye el cliente al que uno defiende y se vuelve y se pergibra la situación cuando todo ciudadano tiene derecho a la defensa y no podríamos ser juzgado nunca desde ningún punto de vista por los clientes que podemos tener porque todos tienen derecho a su defensa, sin embargo, es ese tipo de aseveraciones las que se hacían ayer, más que hablar sobre la vida de un ser humano, sobre a qué ciudadanos defendía y cómo los defendía. Esto que ciertamente influye mucho en la inseguridad de un profesional tiene que ver con el grado de violencia con el que se ha cometido este delito y yo sé que la Policía Nacional está tomando las cartas en el asunto para poder solucionar este tipo de inconvenientes que no se solucionan de un día para otro. La política pública en seguridad ciudadana es un tema muy importante y yo creo que debe ser fortalecido en el siguiente gobierno, Francisco, para evitar este tipo de delitos. Esa es una opinión como abogada. Claro, no, no, pero además como abogada y con la experiencia de haber ejercido y de ejercer hasta el 24 de mayo la Intendencia General de Policía. Daniela, usted hace una reflexión que es importante. Todos tienen derecho a una defensa, tanto que el Estado, si no tienen como les ofrece un abogado y ahí convocará al abogado que esté ejerciendo libremente. Pero sí marca también, ¿no? Hay incluso investigaciones a veces a profesionales del derecho por esta relación que puede pasar un poquito de lo del cliente a participar de la organización. También hay ese peligro, Daniela. Y ustedes como autoridad deben haberlo encontrado. Por supuesto, Francisco, pero es lo que no debe suceder. No juzgar ni estigmatizar a un profesional por el cliente que tiene. Y es ahí de ahí que parte justamente la inseguridad en la que puede vivir o pudo vivir este profesional del derecho de vincularlo con condiciones morales y éticas que parten de la propia formación de un ciudadano. Cada uno puede formarse en valores y en principios que no tiene que ser estigmatizado por lo que dice la norma. Y es que la norma le garantiza a todo ciudadano una defensa técnica. Y esa defensa técnica es la que nosotros le prestamos a un ciudadano. Independientemente del delito que haya cometido, de la infracción que haya cometido, son libres de escoger a cualquier abogado y no por eso debemos estar en este vilo de inseguridad por el sujeto A o B al que defendemos. La vida y la protección a un a un ciudadano debe ser integral, no si es que es o si es que es el ingeniero del doctor A o B o si es que es el médico que le salva la vida al delincuente o a la persona que no que no comete delitos. Entonces sí es difícil, es difícil para nosotros, pero como le digo, parte política de una política integral de seguridad pública y orden público que le corresponde formar muy bien al siguiente al siguiente gobierno. Y es una tarea bastante complicada en el caso del control de la intención. Nosotros tenemos el marco sobre el cual podemos actuar, pero conozco que dentro de la Policía Nacional a veces hace falta también normativa suficiente para controlar y a veces prevenir este tipo de eventos. Y entonces, claro, ahí la experiencia suya en el ejercicio de este cargo ya no nos da esta visión y nos comparte. Claro que a veces pueden ser prejuicios, ¿no? Entonces pasamos en el tema de seguridad, la policía va a trabajar, tiene usted, nos ha dicho ellos darán a conocer, pero tiene usted conocimiento como autoridad. ¿Qué más podemos transmitirle a la ciudadanía, Daniela, que la Intendencia General de Policía va a, no digamos a garantizarnos, pero sí va a mantener el control del decreto y de lo que se puede o no hacer, Daniela? Sí, Francisco, lo que sí es mi obligación garantizarle a los ciudadanos es que dentro de esta suspensión de un derecho fundamental, como es el derecho que tenemos todos nosotros a que nuestro domicilio no sea violado, violentado, vamos a respetar los otros derechos de los ciudadanos. Y eso sí es importante garantizarle a la ciudadanía, porque a partir de este, de esta suspensión de un derecho, puede haber un miedo, puede haber miedo de ver a la Policía Nacional adentro de una urbanización privada, puede haber miedo de ver a la fuerza, a las Fuerzas Armadas en un departamento, tratando de ingresar a un departamento. La norma nos da esa facultad, pero yo que lo que sí debo hacer como autoridad de control es garantizarle a los ciudadanos que es justamente porque tenemos una norma que nos permite realizar este tipo de intervenciones. De hecho, ayer conversábamos con varios colegas sobre la constitucionalidad del decreto, todos tenemos opiniones diversas, ya sabe que cuando hay varios abogados hay muchísimos criterios, pero tenemos ya un dictamen constitucional, eso avala que podamos hacer este tipo de intervenciones. Y una recomendación que va también del lado de la experiencia, de lo que hemos podido ver en estos días de confinamiento, es que hay ciudadanos que tienen vergüenza de decir que están con COVID positivo. Y van aún así a sus trabajos y asisten aún así a las reuniones con vergüenza de indicar que tienen este virus y ponen en riesgo a todo el grupo que se encuentra a su alrededor. Hemos visto eso con muchísima frecuencia. En el evento que suspendimos la semana pasada, dos personas habían tenido un resultado de COVID positivo y estaban mezclados entre los otros ciudadanos porque habían preferido ir a la fiesta, que era un cumpleaños y no habían notificado a nadie que estaban con el virus. Yo me imagino que a consecuencia de eso, en esa misma reunión, en los próximos días vamos a tener resultados negativos sobre este otro tipo, sobre las el resto de personas que estuvo ahí. Entonces, perdamos primero la vergüenza porque no hay que tener vergüenza. Es una enfermedad. No podemos contagiar. Es una pandemia, es una pandemia. Y la segunda es que evitemos ir a las reuniones, que no por no quedar mal. Veo que hay muchos jóvenes. Yo creo que el grupo etario entre 20 y 40 años sigue asistiendo a estos eventos por compromiso. Sí, que se quedan en la casa, que no es necesario hasta el 20 de mayo al menos para darle un respiro a nuestros médicos. Y también un respiro al equipo de control. Francisco, hay el 25%. Está contagiado y para nosotros es muy delicado porque no podemos cumplir con la capacidad operativa y la respuesta que merece la ciudadanía desde nuestra ejecución de control. Entonces, ser solidarios y perder esa vergüenza y también perder el miedo a decir que no van a ir a las reuniones. A los padres también. Yo sé que esto ya no depende del Estado, pero un poco más de control. Un poco más de control en los jóvenes que están saturados, que no han podido salir, pero eso ocasiona que existan a eventos y tengamos muchas complicaciones en el control. No en esta semana que pasó, sí en las anteriores y esperamos que este fin de semana sea igual de positivo en Quito. Daniela, muchísimas gracias por compartir no solo la experiencia de la intendencia, sino la planificación que tienen para este fin de semana. Muchas gracias nuevamente, Daniela. Francisco, igual que tenga un buen día y gracias por la oportunidad que nos da de transmitir lo que realizamos. Gracias. Gracias a usted, a la doctora Daniela Valareso, intendenta de la Policía Nacional de Pichincha. Enseguida volvemos. Gracias.